Emprendimiento para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela, apoyando el emprendimiento en nuestro país y especialmente el tema de las franquicias. Hoy nos acompañan los señores del restaurante y franquicia Kaolung. Ellos son Félix Lang y Daniel Alain. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Gracias. Quisiera que en principio nos indicaran cuál es la distinción especial que tiene esta franquicia y restaurante Kaolung. Bueno, Kaolung es un concepto de comida china rápida, la cual puede corromper con el estereotipo de los restaurantes chinos, ¿no? De bien que los restaurantes chinos generalmente los conocemos como un lugar familiar, donde la atención a veces no es la mejor o quizás no es el ambiente más cuidado que hay ahorita. Entonces Kaolung busca ser un sitio donde podamos brindar el servicio, la calidad y que las personas se sientan cómodas comiendo. ¿Qué significa Kaolung? Kaolung significa nueve dragones. Este nombre se le puso en la empresa de Vídeque Me Abuelo, que viene de China, lo saca de una leyenda, la cual cuenta sobre nueve dragones. El dragón de felicidad, ¿verdad? El dragón de la alegría, de la fortuna. Nos interesa. Sí, sí, definitivamente. Me gusta el nombre. Y de repente deberían ser multiplicarse, ¿no? Porque como va a ser franquicia, esos dragones se van a multiplicar. En ese sentido, los emprendedores que nos están escuchando y que sienten atractivos, sobre todo a la comida china que es tan popular, esta en especial tiene unas fortalezas y un estilo propio, entendemos eso también. ¿Por qué? Bueno, porque es un concepto manejado por puro, o sea, vamos a decir, el know-how que le vamos a dar es para que sea manejado por puro personal latino. O sea, estamos tratando, porque siempre hay una discrepancia o un disentimiento entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. En cuanto al manejo de culinario y el manejo... De servicios. Bueno, culinario, servicios y administración. Entiendo. Ahora, sin embargo, por la cultura china, milenaria, se caracteriza también por la sabiduría haciendo negocios, ¿no? Eso está incluido en el concepto de ustedes, me imagino. Por supuesto. Y aquellos inversionistas que piensan, bueno, me interesa la franquicia, ¿qué pasos deben seguir? ¿Cómo se comunican con ustedes? Bueno, llamándonos, bueno, se puede decir, llamándonos al siguiente número, en Caracas, el número local, 0212-243-6314. Y un email sería caolungroup.com Caolung se escribe, para los que nos están oyendo y están interesados, K-O-W-L-W-O-N, arroba y ajo. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Para aquellas personas que están interesadas en esta franquicia, ser inversionistas en esta franquicia, emprender, pueden comunicarse a través de el siguiente email, de letreo, K-O-W-L-W-O-N-G-R-O-U-B, arroba y ajo.com. Excelente. También quisiera que nos indicaran cuál ha sido la experiencia de la franquicia. Hasta ahora, ¿cuántas tiendas tienen? Ok, como franquicia como tal, se empezó a comercializar el año pasado y tenemos una franquicia que está en Valencia, ¿verdad? Y esta gente tiene apenas operativo prácticamente tres meses y le ha ido muy bien. Y una de las primeras preguntas que siempre le pregunto a ellos, cuando converso con ellos, ¿cómo se siente usted? ¿Está contento con el concepto? Y cuando me dicen que sí, es porque toda la cosa rueda bien. Excelente. Y en Caracas, en este momento, ¿dónde tienen ustedes sus tiendas, vamos a llamar, matrices? ¿Dónde están ubicadas? Bueno, estamos actualmente en Zambí y en San José Recreo. El Recreo va a entrar en el proceso de, ¿cómo se llama?, de cambio de imagen. Mira, aquí hay unos platillos que especialmente me llaman la atención, como el Chopsway de vegetales y costillas. Ahora, ¿cuál les gusta a ustedes especialmente? ¿Cuál consideran ustedes que de estos platillos que están aquí son los platillos emblema de esta franquicia? Yo siempre he dicho que si me puedo casar con la comida, me casaría con el pollo y dulce. De verdad que desde chiquita siempre me encantaba el pollo y dulce. Y aquí lo preparan ustedes muy bien. Lo que pasa es que la receta de nuestro ori dulce es muy distinta de las que ponen los otros locales, porque es de casa. Muy bueno. O sea, es de la trascendencia de tu abuelo, como tal. Mi padre, que es una receta muy distinta a la salsa, completamente distinta a los demás restaurantes. Digamos que ese puede ser el centro de la fortaleza competitiva de esta franquicia, entonces. Es una de las fortalezas. ¿Cuál puede ser otra? La otra, que es un concepto muy innovador, manejado estrictamente, ¿ok?, por personal, vamos a decir, no asiático. Muy interesante. Hay una fusión ahí de culturas, entonces, la cultura asiática y la cultura venezolana. Nos parece bien interesante. Bueno, a todos los inversionistas, emprendedores que nos escuchan y siguen nuestro programa, en esta sección de emprendimiento los invitamos a comunicarse con el ingeniero Félix Lang, quien puede darles mayor información sobre una inversión tan interesante en una franquicia de muchísima calidad como es Kaolun. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Gracias a ti. Chui King, bye bye. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.